Este fin de semana en TNTecno, FIFA 14 vs PES 2014. Comparamos las nuevas versiones de los dos videojuegos de fútbol preferidos por los argentinos. Los nuevos gráficos, las nuevas funciones y la gran novedad, la inclusión de la liga argentina. Llegó la hora de salir a la cancha. FIFA 14 vs PES 2014 en TNTecno. Con Federico Wimayer y Santiago Dorrego, sábado y domingo 15.30 por TNTecno. FIFA 14